En Colimán tengo casi 30 años y Colimán ha sido en mi vida, pues, toda mi vida. En Colimán me casé, en Colimán nacieron mis hijas y he crecido en Colimán, he aprendido muchísimas cosas, Colimán me ha dado todo lo que soy, me ha ayudado a formarme como persona. Tengo mucho agradecimiento. Colimán es mi vida. Yo ingresé a Colimán antes de graduarme, fue parte de mi titulación Colimán. He tenido varios logros personales, mi familia, la verdad, nos hemos beneficiado mucho. El estar por distintas áreas, tanto los ranchos, lo administrativo, estar en el empaque de limones, ha sido gran experiencia para mí. La verdad es un orgullo pertenecer a Colimán y ver cómo se ha desarrollado, cómo ha abierto canales de distribución en todo el mundo.